Hola, soy María Nela, dietista-nutricionista y en este vídeo les daré 10 consejos de alimentación para que puedan continuar comiendo saludable en este confinamiento. Empezamos. Primer consejo, hay que mantener unos horarios regulares de comida. Hay que comer cada 3 o 4 horas. Un ejemplo, si me levanto a las 8, dejaré unas a horas, almuerzo a las 11, como a las 2, mediendo a las 5 y seno 8 y media. De esta manera voy a evitar comidas que sean muy abundantes y que me sienta mal a nivel del estómago por problemas digestivos y por otro lado voy a controlar las raciones de los alimentos, la cantidad de alimento ingerida. Segundo consejo, muchos niños creen que como están en casa no hay que desayunar. Y eso no es así, debemos desayunar aunque estemos en casa. Quizás cuando íbamos al cole y nos movíamos mucho más, la cantidad de alimento en el desayuno era mayor. Tengo que siempre comer conforme al apetito, al hambre que tengo. ¿Vale? Pero siempre, siempre, siempre hay que desayunar. Recuerda que en vuestra edad es importantísimo una ración de lácteos. Podemos añadir frutas si queremos, podemos añadir frutos secos y también una ración de cereales. En los cereales entraría el pan integral, los cereales sin azúcar, galletas saludables, bizcochos saludables. Y lo podemos ir alternando para que no se aburran y puedan hacer siempre desayunos diferentes. Tercer consejo, hay que consumir tres raciones de fruta al día. Estas raciones de fruta pueden estar como postres de comida o de cena para evitar otros postres que sean insanos. Y la manera de presentar puede ser muy diferente. Imagínense, por ejemplo, un trocito de calabaza asada, manzana asada, un vallido de fruta, una macedonia, un plátano cortadito con una crema de cacahuete sin azúcar, unas fresas con un poquito de yogur. ¿Vale? Importante, como hablamos en desayunos, también los postres de fruta se pueden variar. Cuarto consejo. Tenemos que incluir siempre, siempre, siempre en la comida y en la cena una ración de verdura. Así cumplimos con esas dos raciones diarias que hay que consumir de verduras. Es importante también que los colores de las verduras sean variados. Primero, porque apetece más comer un plato seno de color y por otro lado, eso es sinónimo, eso significa de que ese plato me está dando una variedad enorme de nutrientes. Quinto consejo. Debemos evitar los humos, los refrescos, las bebidas isotónicas, a menos que hagamos un ejercicio de más de 40 minutos de duración y que sea un ejercicio más vigoroso. Siempre, siempre, siempre la vía de hidratación tiene que ser principalmente el agua. No te olvides de ir bebiendo agua durante el día. Sexto consejo. Es importante evitar aquellos alimentos que sean insanos y pedirle a nuestros papis que directamente no lo compren. Si nosotros en casa tenemos galletas insanas, tenemos bollería, vamos a tener tentación de comer todos los días estos alimentos. Y tampoco pasa nada porque un día a la semana comamos un alimento que sea no saludable. Pero sí que es verdad que en el día a día lo debemos evitar. Y si no lo compramos, es más fácil de no comerlo. Séptimo consejo. Podemos implicarnos, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, para hacer la comida y la cena con nuestros papis. Y aprovechar para buscar recetitas que nos gusten, que sean saludables y poderlas realizar con la familia. Octavo consejo. Recuerda que siempre en la comida tiene que haber un alimento que se llaman ricos en hidratos de carbono, tipo pasta, arroz, legumbres, patatas. Y cabe resaltar las legumbres, porque muchas veces nos las olvidamos en nuestra dieta. Un platito de lentejitas, un platito de garbanzos. E inclusive le podemos dar una forma original a esas legumbres. Haciéndonos unas hamburguesas de legumbres, una crema de legumbres. Y de esta forma, varía también un poquito la presentación de estos platos. Se aconseja consumir un mínimo de dos raciones de legumbres a la semana. Noveno consejo. También es muy importante el ambiente en el que comamos. A la hora, tanto del desayuno como de la comida o de la cena, tenemos que intentar comer sin ninguna distracción. Hay que apagar móvil, hay que apagar tele, hay que apagar radio y tenemos que disfrutar de ese momento con la familia. Recuerda también masticar despacio los alimentos para que se puedan digerir mejor y también para que podamos disfrutar más de las comidas. Décimo consejo. También es importante el tema de gobernos. Tenemos que realizar un ejercicio físico diariamente. Y otra pauta que también es muy importante es el tomar un poquito el sol. Para las personas que tengamos patio o una terracita, pues en el patio o la terracita aprovechamos unos 10-15 minutos al sol para que podamos enterizar la vitamina D que es tan importante también para nuestro organismo. En el caso que no tengamos terracita, no pasa nada. Seguro que hay alguna ventana en la cual nos podamos poner y que nos pueda dar un poquito el sol. Sé que es muy difícil el estar en casa muchísimas horas, pero lo estamos haciendo todos para protegernos frente a este nuevo virus que le vamos a ganar la batalla. Mientras estemos en casa, es importante llevar hábitos saludables y de entre ellos está una buena alimentación. Sé que tú puedes hacerlo.